¡Arsa! ¡Toma que toma! Sonríe y ponle a la vida una amiguita de buen humor Será más fácil que ver el vaso medio vacío ¡Farso! Hacemos una parodia de lo que ocurre en la realidad Pero la vida nuestra parodia la deja en la... ¡Mira cómo dice! El político y el juez y la audiencia nacional Se ríe en tu cara, se ríe en mi cara y no pasa nada ¡Mentiroso! El banquero, el concejal y el enlace síndica Se ríe en tu cara, se ríe en mi cara y no pasa nada Ni no ni nada ¿Cuántas veces te voy a tener que decir que el tío es mi amigo, que el tío es mi colega del colegio, que ha estado los alecianos conmigo? ¿Cuántas veces te voy a repetir las cosas, Guillo? ¿Para que confíes en mí? ¿Cuántas? Oye, Shisharra, que no se trata de confiar ni de no confiar, tío Es que no se trata de eso, tío Se trata de que es una locura, tío Mira, ayer mismo se lo conté yo a Manolo el peluquero, ¿tú sabes lo que me dijo? ¿A Manolo el peluquero? Sí, a Manolo el peluquero ¿Tú sabes lo que me dijo Manolo, tío? ¿Que estábamos locos con lo que íbamos a hacer? ¿Que en qué cabeza cabe hacer una cosa así, tío? Espera, ¿tú para qué le cuentas nada a Manolo el peluquero, Guillo? Es que es como para contarte yo un secreto mío, Guillo Es que no te puedes callar nada, tío Guillo, no te pongas así, Shisharra, cojones ¿Qué pasa, tío? Que Manolo no dice nada No, no, Manolo no dice nada Coño, Manolo templado, Manolo templado Además, ese que sabe, Guillo, Manolo que sabe Ah, ahora Manolo no sabe nada, ahora Manolo no sabe nada Bueno, pues ya no sé si sabrá algo o no, Guillo Pero tú sabes quién sabe, de verdad Eso no lo puedes negar tú, ¿eh? ¿Tú sabes quién sabe? ¿Quién? Los refranes, Shisharra, los refranes Los refranes, tío, los refranes Ahí eso es sabiduría pura ¿Pero qué tiene que ver los refranes aquí ahora, tío? No sé, vamos, ¿qué viene los refranes ahora, vamos? ¿Qué viene los refranes? Te lo voy a explicar, muy fácil Mira, tú piensa refrán este ¿Cómo era? La avaricia rompe el saco La avaricia rompe el saco Tío, gilipollas, Guillo Esto es esto, Guillo, esto es pura avaricia, tío La avaricia rompe el saco Por esta regla de tres tuya, ¿no? Yo me levanto mañana a las 7 de la mañana Y me encuentro en la mazalía de mi puerta un billete de 100 euros Allí, para mí, para mí Y si me levanto a las 6 Hay uno de 200 Porque es como el que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Según tú Además, aquí yo, yo, mira, mi padre Mi padre ha sido herrero de toda la vida, herrero Y en mi casa, que yo sepa, los cubiertos Son del Ikea, ¿o no son? Entonces, tío, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los refranes aquí? Me has abierto los ojos, tío Me has abierto los ojos, tío No, déjate de tontería, llame, ¿eh? Es verdad, Guillo No, no, me lo voy a tener que pensar mejor, tío Es que te tiene que meter en la cabeza, tío Las cosas aquí, yo, déjate de tontería Lo que te tiene que meter en la cabeza Y déjate de refranes y mongolería ¿Eh? Que el que no arriesga, no gana, tío Y que décimo de lotería, cambiado En Banco de España, 6.000 euros ¿Eh? Y décimo de lotería, cambiado En la casa de mi colega, 6.600 Jerry 600 euros de Lala Para Chicharra y para su colega Lo toma O nos vamos por donde hemos venido, tío Pero no Hazme el favor, tío, ya Hazme el favor, hombre Que esos 600 euros Yo, con 600 euros Yo ¿Qué es lo que podemos hacer con esto, tío? Bueno, ¿qué podemos hacer, quillo? Ahora, ir Tú imagínate, quillo Otra cosa Tú imagínate que vamos, quillo A ver Y vamos nosotros Y nada más salir que vamos a hacer Pegarnos un homenaje, ¿no? Ahora llegamos, pagamos Y nos dicen notas Y yo Que este billete es falso, ¿eh? Que a mí me han dado ¿Qué? ¿A mí me han dado un billete falso a alguien? A mí, tío ¿Cuánto tiempo estoy yo en el Mercadona trabajando? ¿De cajero? ¿Cuánto tiempo, vito? Dos semanas Quince días ¿Quince días? Lo justo para tú con un billete falso ahí Desde 5, de 10, de 20, de lo que sea De 500 Y yo de espalda De espalda, ¿eh? Y los huelos No me hace falta ni verlo Digo, eso es falso Ni verlo No me hace falta ni verlo, tío Tú vas atento a los billetes entonces, ¿no? No, atento no No me hace falta verlo Con el maletín cerrado Le digo, tío, esos billetes son falso No, espérate Venga, tío, pues Mira, mira Mira, con eso se va a ese, tío Eso la guitarrita va a moverlo Quillo, se se va a ver una mijita, tío No te esperamos Vaya canchurcita guapa, ¿no? Si el sombrero no te digo nada, mira Tío, tío, hombre, hostia Que eres destructivo, tío Siempre estás igual Ahora que pasa Que eres destructivo, ¿eh? No te gusta nada, tío No te gusta nada ¿A ti te gusta la canción esa, quillo? No te gusta, tío ¿A ti te gusta la canción? ¿En serio? ¿De lo que tú me estás hablando? ¿A ti te gusta? No me gusta, guapa, tío No te me gusta, cojones Si a ti te gusta Pablo Arborán Bueno, ya estamos con lo de Pablo Arborán, quillo Me trae ya esternado Ya con la canción de ahí de Pablo Arborán ¿Qué te gusta Pablo Arborán? Que no me gusta Pablo Arborán, quillo, que prestado eres, hijo No, entonces por qué hay yo el concierto ¿El concierto? Arde Pablo Arborán ¿Por qué hay yo? Ah, ah, con la chavalita Con la chavalita, ¿no? Y arde José Manuel Soto, fuiste por tu vieja, ¿no? Venga ya, cabrito, cojones Tú sabes lo que te tiene que gustar a ti ¿Qué, hijo? Mira Por aquí Tengo un perro galabito Él lo he comprado yo en la arpa-arpa Y era pa' mi amigo Vito ¡Eh! Eh, tío No, espérate Mira, repite conmigo Un truco Repite conmigo Mírame a los ojos Me voy a venir arriba ¿Me voy a venir arriba? ¡Me voy a venir arriba! ¡Me voy a venir arriba! Eso es ¿Te has venido o no? Me va, tío Eso lo sé yo Tú no te ven arriba Aunque te pegue un bocado a una liebre Y te entra la rabia, ¿visto? Ya, tío Es que me tienes harto ya No sé ya qué hacer Pa' convencerte, tío No sé, tío Quillo, vamos a ver, entiéndeme también una mijita, ¿no, tío? Es que también, Quillo, al barrio que hemos venido Tampoco es el barrio más idóneo para venirse arriba, tío ¿Al barrio qué le pasa al barrio, Quillo? ¿Al barrio qué le pasa? ¿Al barrio? Es que no sé, tío ¿Qué le pasa al barrio? Es que él le da huerta a todo, tío A todo, a todo le da huerta No, huerta a todo le doy, claro Y al barrio le hemos dado las pocas ya De huerta Al barrio le hemos dado las pocas de huerta ya, ¿eh? Porque está lejos el sitio, ¿no? Está lejos ¿Hemos pasado tres veces por la misma calle? Me ha perdido, tío Ya lo que me he quedado ya por excusar, tío Que yo me he perdido, tío A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, que no te has perdido A ver, ¿cómo te va a perder? Si se arras Vamos ¿Qué te haces con dos miedos, Quillo? ¿Cómo te va a perder si se arras, vamos? Si ya este tío tiene un GPS en la cabeza, tú No es que no te hayas perdido Está en la esquina del gato La calle del gato Vamos Y a este también ¡Eh! ¿Qué me estaba preguntando, no? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Yo, papá re aquí Y te va a pegar un buen rato, ¿no? Esto lo he visto Pregúntale Yo he preguntale Este es el sitio Este es el sitio Este es el sitio Aquí estamos Aquí hemos quedado Aquí hemos quedado Pero me lo pones, Shisharra Porque si este es el sitio Te voy a decir una cosa Tu colega nos ha dejado tirar Porque habíamos quedado hace media hora ya Que habíamos quedado aquí con él No te ha dejado tirado No, mira, está ahí No te has equivocado Mira, no, está ahí Mira, no, está ahí Mira, tu colega No hay uno Vente, colega tuya aquí Colegas tuyos por todo De verdad, que yo Reconócelo ya, tío Yo Si tiene que reconocerlo Reconócelo, tío No pasa nada Aquí yo nos vamos Ya está, tío Tan tranquilo Claro, no Hostia No te conozco, eh, Vito No te conozco Me han cambiado Vito por otro No sé qué coño te ha pasado Yo te he fallado Tío alguna vez, tío Las pocas Las pocas Pero vamos que... Bueno, bueno De eso no estamos hablando ahora De lo que estamos hablando De lo que estamos hablando Que este es mi gremio Que aquí estamos en lo mío A ver, que tú sabes Que yo desde chiquitito Como me decían a mí En el colegio ¿Cómo? El rey Mida desde esparquito Todo lo que tocaba En los convencimientos ¿Ya está mi colega? Tanto pilla, tanto... ¿Ahora suele decir? ¿El qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Calla, hombre, aquí yo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Decírselo ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Eh, qué haces, cucarachá El chicharra, el chicharra Claro, eh Yo sabía que un bicho era ¿Qué pasa, cojones? ¿Los niños? ¿Qué niños? ¿Qué niños? ¿Los de Sanir del Fonto? ¿Qué niños van a hacer? ¿Los tuyos, eh? ¡Ah! ¡Hijo de puta, los niños! Dices que estás sembradito ¿Qué, qué, qué, los niños? Una broma, cojones Una broma de mi colega Una broma, ¿no? Una broma, ¿no? Una broma, ¿no, chicharra? Yo, ¿una broma? Yo tengo cara de broma, ¿no? ¿Eh? Me has hecho mucha, tío Me has hecho mucha, tío Como cuando me escondiste el perro en el cogenado, tío Pero esta se pasa de castaño oscuro, chicharra Esta se pasa de castaño oscuro ¡Eh, eh, eh! ¿Ey! ¿Esta es tu colega? Lo era, lo era Yo me voy de aquí ya, hombre Yo me voy de aquí ya ¿Sabes que es igual que tú? Que eres más flamenco que un bastón ¿Ande vas, loco? ¿Ande vas qué? ¡Para acá, jo, eh! Tú sabes quién está detrás de todo esto, ¿no? El ruso Por lo visto ya lo conocéis, ¿no? No No, no lo conocemos de nada Pero vamos, el nombre no vea como es A ver Entonces ya está, ¿no? Está todo muy clarito, ¿no? Vamos a dejar la tertulia Que al ruso no le gusta esperar a nadie Yo, Víctor ¿Vamos? Yo, Víctor Déjalo, déjalo ahí A ver qué es lo que dura ahí Déjalo, déjalo 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 Bueno ¿Qué os iba a decir? Que aquí sé que hay Que ya lo que pase ahí adentro yo Me lavo las manos ¿Vale? Así que suerte, canijo Yo 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 No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, no pasa nada Hombre, pasad Os estaba esperando Vaya dos pringados Un saludo para los calarreños en San Rafael Sonríe y ponle a la vida Una amiguita de buen humor Será más fácil Que ver el vaso medio vacío Y hemos quedado aquí Hacemos una parodia De lo que ocurre en la realidad Pero la vida nuestra parodia La de Aena Mira cómo dice El político y el juez Y la audiencia nacional Se ríe tu cara Se ríe en mi cara Y no pasa nada Mentiroso El banquero, el concejal Y el enlace síndica Se ríe tu cara Se ríe en mi cara Y no pasa nada De nada, de nada, de nada El político y el juez Y la audiencia nacional Se ríe en tu cara Se ríe en mi cara Y no pasa nada Oye, mira cómo dice El banquero, el concejal Quieres las sindicadas Se ríe en tu cara Se ríe en mi cara Y no pasa nada Que sí, que no Se ríe en tu cara Se ríe en mi cara Y no pasa nada Y no pasa nada Na, ni, no, ni, na